Música Jota por supuesto es lunes y empezamos de la mejor manera esta semana porque tenemos invitadas y más o menos que el grupo La Terminal, bienvenidos muchachos, bienvenidos, hola Octavio, hablando de invitadas, claro, otro invitado más aquí en Tres Grupero, ¿cómo estás Octavio? Muy bien, muy contento de poder acompañarlos en Tres Grupero, yo ya le traía ganas a Tres Grupero, ¿eh? Porque déjenme decirles, déjenme decirles que yo tengo mis momentos Marta y Gareda en el Grupero, ¿eh? Tengo mis anécdotas, tengo lo mío, tengo ahí el Tres Grupero y también le sé ahí darle... Ahí vamos a estar escuchando esos momentos, pues ahora sí que formidables de Octavio de Marta y Gareda, que nos... ¡Mándenme! ¿Ya viste? ¿Qué? ¡Ah, sí, belleza! Es que tú no sabes, Octavio, pero yo los lunes vengo reluciente porque me encanta presumir mi office y ya sabes que Gua Boutique siempre me tiene a la moda con cada uno de sus estilos que llegan semana con semana y todas estas ubicaciones las pueden encontrar en Plaza San Pedro, en Boulevard Anáhuac y Calle Novena con un horario de lunes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Desde una web y te van a encontrar todos los estilos, ya sean falda, vestidos, pantalones y por supuesto también pueden visitar sus redes sociales como Instagram y Facebook como Gua Boutique, donde tu estilo habla por ti. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que a ti solamente te veo los lunes. ¿A poco? Es que yo siempre te veo reluciente. ¡Claro! Dame esos cinco, Octavio. ¿Pero qué tal el grupo La Terminal? ¿Ya están listos, muchachos? ¡Listos, listos! Vamos a platicar porque hay historia, hay una larga historia de estos chamacones que nos visitan aquí. En tres, pero que si te contara, son mis amigos, varios de ellos de hace muchos años. Pero tú vas te cuento y te adelanto un poquito que ellos vienen presumiendo una internalización, si no me equivoco, ¿verdad, muchachos? Más adelante nos van a estar contando un poquito más de ellos y una próxima presentación. Así que, gente bonita, los invitamos para que se queden a disfrutar esta la mejor media hora aquí con nosotros, ¿verdad, Julita? De Boloña que el chorizo brinca, póngase las botas y el sombrero como mi compadre Octavio, porque aquí vas a sacar chispas para bailar, cantar y gozar en tres. Pues nos vamos aquí en Tres Gruperos, vamos a corte y continuamos con más de aquí en Tres Gruperos. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!